Bueno, además de surfear hay un montón de otras cosas que puedes hacer acá en El Salvador y acá a una hora del Sunsal, de las olas, acá en El Tunco, tenemos el Centro Histórico. Museos, monumentos, arquitectura, gastronomía y todo eso es lo que vamos a ir a ver ahora con esta camioneta nuestros compañeros de Surfing Latino y Surfing República. Vamos. ¡Dale, dale! El Centro Histórico se ha vuelto uno de los destinos más visitados recientemente en El Salvador porque ha sido restaurado. Todo lo que ustedes van a ver, sí es de la época, pero a la vez también ha sido restaurado. Bueno, como escuchan, herramienta, gente trabajando acá en El Centro Histórico, no paran de construir. Existieron un sistema para pasar los cables por debajo de la tierra y que no contaminen visualmente lo que son los edificios históricos que también restauraron. Así que vamos a dar una vueltita y seguir disfrutando de este Centro Histórico aquí en San Salvador. El próximo destino es el Teatro Nacional, inaugurado en 1917. Lo tenemos allá, ¿a qué lado? En 1909 se contrataron personas que recolecieron a la ciudad de México. Esa es la cuestión. Vea, Mateo, vea. Nos encontramos justo frente al Palacio Nacional, lo vamos a estar visitando. Antes, la plaza donde nos encontraba se llamaba Plaza Bolívar. Cambia su nombre a ponerle Gerardo Barrios debido a que fue él quien dio la idea de construir el Palacio Nacional. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí tenemos una adopción de perros. Estamos en una campaña de adopción. ¡Eso! ¡Estás nuevo! Bueno, está buenísimo. La verdad, esta Biblioteca Nacional, el sistema que tiene es muy bueno porque incentiva en el primer nivel a que los niños, antes de comenzar cualquier actividad, tengan que leer, ya sea con sus padres o acompañados. Y hay libros en inglés, libros en español y el idioma Nahual, ¿no? Donde todavía muy poca gente habla de ese idioma. Y bueno, la idea también es de fomentar este idioma Nahual, el idioma nativo de acá de El Salvador, para que no se pierda y seguir haciendo crecer esta cultura que es maravillosa. Llegamos al fin de este paseo. Les recomiendo el Centro Histórico de El Salvador. Si venís a surfear a buscar olas, no te pierdas este lugar maravilloso. ¡Chau!